Gracias, gracias por estas dos preguntitas antes de que te vayas. Lo primero, ¿cómo fue? Volver, las sensaciones de volver a este predio, ¿no? El reencuentro con varios, me imagino. Sí, la verdad que fue muy lindo porque no había tenido la posibilidad de charlar, de despedirme con la mayoría, solamente por teléfono, así que me vino muy bien, tuve unas sensaciones, la verdad que muy lindas de volverlos a ver. Ya te pusiste a hablar y ya la sonrisa automáticamente. Sí, sí, porque me tocó vivir momentos y tres años muy lindos acá y haberme ido de esa manera realmente fue duro, fue difícil. Más que nada el no poder darte un abrazo, no poder saludar, no poder agradecer con toda la gente que trabaja acá, que nos ayudaba día a día, así que bueno, lo pude hacer hoy, así que contento. Bueno, ¿y cómo fue eso de la ley del ex? Partido amistoso, obviamente, pero justo vos le marcás dos goles arriba. Sí, bueno, son las circunstancias del juego, pero nos vino muy bien, teníamos la necesidad de tener un partido en el cual nos exijan mucho, parecido a lo que es oficialmente, así que bueno, realmente nos vino muy bien, nos sentimos muy bien como equipo y la verdad que nos vamos contentos por eso, más allá del resultado, por la forma en que se dio. ¿Y cómo vas viendo esta gran familia Neubels? Porque obviamente nosotros decíamos que Maxi te llamaba todos los días para volver a Neubels, vos, Pablo Pérez, el propio Maxi Rodríguez. No, bien, bien, la verdad que es un... hay un muy lindo grupo, hay lindas sensaciones, buen grupo de trabajo, no solamente lo que es el plantel, sino lo que es afuera también. Muy bien, jugadores con experiencia, muchos pibes, muchos jóvenes, así que bueno, realmente se armó un lindo grupo y hay que empezar a demostrar después dentro de la cancha que es lo que queremos. Las últimas, te prometo. Lo primero, ¿cómo fue con aquella decisión? ¿Fue más tuya de Gallardo? ¿Sentiste que había que ponerle un fin a tu paso por River? No, no, fue una decisión mía, personal, obviamente. Sabía que terminaba el contrato, la idea mía era después de los tres años volver a Neubels. Se me hizo difícil, obviamente, porque me agarró en un momento en el cual, en medio de una pandemia, no pude despedirme de la gente, no pude despedirme dentro de la cancha, no podía despedirme de mis compañeros, en el medio de una instancia de Copa Libertadores. Se me hizo un poco difícil, pero bueno, era una decisión que ya la venía pensando desde hace mucho tiempo. ¿Y hoy cómo fue cruzarte con Gallardo? ¿Alguna chicana, me imagino? ¿Algunas cuestiones que hablaron? No, no, muy bien, para nada, muy bien. Nos quedamos hoy un rato después del entrenamiento hablando con todos los chicos, con él, y la verdad que muy bien, recordando cosas, hablando un poco del partido de hoy, pero realmente unas lindas charlas con todos. ¿Y de la vuelta del fútbol? Buena pregunta, ¿no? Ojalá que vuelva rápido, porque realmente lo necesitamos. Ya esto de estar entrenando y no tener un punto a cual apuntar, realmente es difícil, se hace difícil sostener esa, más allá de que uno ir a entrenar, es lindo, la alegría siempre, pero siempre necesitas la motivación del inicio del campeonato, y hoy realmente no lo sabemos, ojalá se solucione pronto y vuelva pronto. Así que la pregunta me la tenías que hacer vos a mí, ¿no? Claro, bueno, sí, realmente creo que estamos todos con la duda, es una situación difícil, el país está pasando un momento complicado, pero bueno, todos sabemos que queremos volver, que tiene que volver, porque es una necesidad para todos. Gracias Nacho, en serio. No, gracias a ustedes. Gracias por ver el video.